La isla misteriosa, un viaje inesperado. Los viajes de Julio Verne. Algún lugar sobre el planeta Tierra en un futuro no muy lejano. La valiente capitana Augusta surca tierra, mar y aire en su nave junto a la tortuga Tartel y el robot Isaac. Los tres tienen una misión, recuperar todos los libros de Julio Verne para evitar que caigan en el olvido. De repente la nave se para en seco. ¿Qué ocurre? Pregunta Augusta. El robot Isaac detecta el problema enseguida. Algo se había quedado atascado en la hélice del barco. Es un libro. Isaac lo rescata con su brazo extensible. Augusta e Isaac corren en busca de Tartel. Tartel, hemos encontrado un libro. Es la continuación de La isla misteriosa. Augusta está entusiasmada. Bien, bien. Pues vamos a ver cómo sigue la historia. Responde Tartel con un bostezo. La tortuga enciende su proyector. ¿Os acordáis de mí? Sí, soy Gertrude. Cyrus, Pencroff, Halle, Nap, Top y yo vivimos en la isla Lincoln. Estábamos hablando sobre el misterioso humo cuando descubrimos una caja en la playa. Pencroff abrió la tapa en un santiamén. Dentro habían pistolas, martillos, libros e incluso una cámara. Estábamos contentos salvo Cyrus. Parece como si alguien hubiera dejado aquí la caja a propósito. Dijo en voz baja. Entre todos, cargamos con la caja para llevarla a casa. Con todo lo que había adentro, podíamos cocinar y construir cosas. Al llegar, sin embargo, encontramos la puerta de la cueva destrozada. Alguien había entrado en la casa de granito. Entramos con cuidado en la cueva y orangutanes por todas partes. Colgaban del techo, se deslizaban por las columnas. Top no paraba de ladrar. Gracias a Halley, Pencroff y Knapp, las bestias huyeron por las ventanas de nuestra cueva. Para entonces, ya habían destrozado nuestra casa. Estaba todo hecho un desastre. Poco a poco, empezamos a recuperar el orden en la casa de granito. Lo recogimos todo y reparamos los muebles. En eso estaba cuando me di cuenta de que un par de ojos me observaban desde la oscuridad. ¿Quién está ahí? Sí, efectivamente, todavía quedaba un intruso en la casa. Es un orangután, ¿nos lo podemos quedar? Preguntó Halley. Decidimos adoptarlo. Cyrus propuso llamarlo Júpiter o Júp, igual que una mascota que había tenido de niño. Una mañana, Cyrus nos propuso resolver uno de los grandes enigmas de la isla. ¿En qué parte del mundo estábamos? El ingeniero rebuscó en la caja de madera y nos enseñó un libro muy especial, un atlas. Subamos a la montaña y descubrámoslo. Nos animó. Esta vez llevamos el atlas y un instrumento para medir nuestra posición, una sextante. Resultó que estábamos en mitad del océano Pacífico. Pencroff le interrumpió señalando el horizonte. Un momento, parece que allá hay otra isla. Cyrus confirmó las sospechas de Pencroff. Nuestra isla tenía una vecina, la isla Tabor. El marinero estaba decidido a explorarla, así que se puso a construir un barco y al poco nos sumamos los demás. Bajo las órdenes del capitán Pencroff, en menos de dos semanas el barco estaba terminado. Decidimos llamarlo Buenaventura. Llegó el día de iniciar la expedición. Decidí acompañar a Pencroff en su misión. Halev y Top también se unieron. Nada más alejarnos de nuestra isla. Reparen que entre las olas se balanceaba una botella de cristal. Cogimos la botella y en su interior descubrimos un misterioso mensaje. ¿Había un náufrago en la isla de Tabor? Debíamos rescatarlo inmediatamente. Por suerte, el Buenaventura era un buen barco y Pencroff el mejor capitán, así que no tardamos en llegar a la isla Tabor. Esta isla era más pequeña que la nuestra y tenía un aspecto más salvaje y descuidado. Continuamos en silencio hasta que llegamos a un claro, en el que encontramos una cabaña abandonada. Dentro todo estaba sucio, destrozado. Ninguno de los tres reparamos en la sombra que poco a poco se acercaba a nosotros. Cuando nos dimos la vuelta, apareció él. ¿Quién era el misterioso náufrago? ¿Sería peligroso? Continuará. Venga Isaac, no me digas que te da miedo. Augusta ríe sin parar. Isaac, escondido, trata de disimular. Para nada, ¿a ti sí? La sabia tortuga Tartel almacena el libro en su memoria y apaga el proyector. Isaac comprueba que la hélice del barco vuelve a funcionar. Augusta está tan contenta que decide adelantar su nueva misión. Vamos, que quiero ver cómo sigue la historia de la isla misteriosa. ¿Quién será el náufrago? ¿Quién será el náufrago? Gracias.